El próximo 14 de diciembre Guatemala recibirá la presidencia pro-témpore del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, para un periodo de seis meses, de enero a junio del próximo año, informó esta mañana la canciller guatemalteca Sandra Jovel en una entrevista al diario de Centroamérica. El presidente Morales estará viajando a Belice para recibir la presidencia pro-témpore, misma que nos permitirá trabajar en beneficio de la población guatemalteca y de toda la región en Patizón Jovel. De tal cuenta, la jefa del Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que en el periodo que Guatemala presida el SICA, se pretenderá potenciar la integración centroamericana, principalmente en lo que respecta a la unión aduanera. Vamos a trabajar el tema de integración centroamericana, es muy de una mano el poder ir integrándonos realmente, el tema de unión aduanera, ustedes saben que se ha venido liderando constantemente a través de Guatemala. El Salvador se acaba de incorporar a la unión aduanera. Eso es uno de los logros. La funcionaria resaltó que presidir el sistema es una oportunidad muy grande, por lo que reconoció el liderazgo que Guatemala ha demostrado poniéndose en la delantera para la integración de los países del Triángulo Norte y así contribuir al desarrollo integral, comercial, competitivo de esa zona. Por último, Jovel añadió que al término de la presidencia de Guatemala, en el SICA, se realizará una cumbre de presidentes centroamericanos en el país. Para desear que informo, Noé Pérez.